Hablando de experiencia y de democracia, seguimos conectados a través del Instituto Simón Bolívar con este foro que se realiza para celebrar la victoria de Luis Arce y David Choquehuanca, dupla que va a mandar en el siguiente quinquenio en Bolivia, la hija predirecta del Libertador. Se conecta hasta ahora el canciller Jorge Arriaza dando algunos aportes. Vamos a escucharlo. Primero, bueno, escuchando a Sebastián, que hoy se ha convertido un filósofo de la integración suramericana y nuestroamericana. Sí, definitivamente hay que recuperar los espacios. El presidente Alberto Fernández ha hablado ampliamente y de manera muy taxativa de la recuperación de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR. El presidente Luis Arce lo decía en su discurso de toma de posesión también. El presidente Nicolás Maduro ha insistido mucho, mucho en ello. Yo creo que sin lugar a dudas se va a recuperar, pero más allá de la apuesta estratégica es la CELAC, es el sueño del Libertador Simón Bolívar, es el Congreso en ficción de Panamá, donde tienen que converger la integración suramericana, la centroamericana, la caribeña, y bueno, y hay que darle más fuerza a la CELAC, hay que darle fortaleza económica presencial en el mundo. Yo estoy seguro que es más de la mano de México que logró mantenerla viva y mantenerla bien, porque también los ataques, después de destruyeron UNASUR, los ataques iban hacia la CELAC. Los compañeros del gobierno, el presidente López Obrador y la CELAC, latiendo y bien. Vamos en la dirección. Lo que el compañero Carlos Ron nos plantea, bueno, fue muy importante, para nosotros fue muy emotivo incluso, el llegar a la Embajada de Venezuela, poder entrar después de 11 meses, 10 meses, en los cuales nuestra Embajada, y cuando digo nuestra no es solo de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros insistimos mucho, por supuesto, en términos diplomáticos, reales, es de Venezuela, pero es del pueblo de Bolivia también, como la Embajada de Venezuela en Chile es del pueblo chileno, la Embajada de Venezuela en Pucú, o el consuelo del pueblo peruano. Un concepto único, con los pueblos. Pero entrar allí, dos sentimientos. Uno, el recuperarla, legalmente, físicamente, hacer presencia allí. Poder tocar el cuadro de Chávez, que la Embajadora Cris, que ya estaba en la vida, ya hay un nuevo embajador en Bolivia, pero nuestra Embajadora está hace muy poco, Cris González, que hoy está de cumpleaños, y le mandamos un gran abrazo. Llegó aquí en un avión, en el cual mandamos a buscar a nuestro personal diplomático, porque estaba amenazado, perseguido, y logramos que regresaran a Venezuela. Fue fácil, tuvimos que hablar hasta con el general Calimán, para que le diera el permiso de sobrevuelo a aquel vuelo de conviasa. Y abajo del avión, con un inmensa paquete, algo que está aquí, me dice, este es el cuadro del comandante, regalarnos, y representa mucho para nosotros. Fue traído a Caracas, con la esperanza de que vuelva a la Embajada de Bolivia. Y así fue. Estuvo aquí, en la Casa Amarilla, ese cuadro, en la Casa Amarilla, en la Casa Histórica Tradicional de la Cancillería Venezolana. Estuvo unos meses allí, como esperando, como a la espera. Y luego tomó el vuelo de vuelta con la propia Cris, y pudimos cortarlo allí, donde corresponde. Luego, cuando subimos al despacho del embajador de la República de Venezuela, de la embajadora de la República, bueno, ustedes todos vieron las imágenes. Nos conseguimos con un retrato, con una foto de un fantasma. Que además, es una especie, es un fantasma en términos políticos, pero en términos financieros es un ladrón. Que se ha llevado, le ha quitado al pueblo venezolano millones y millones de dólares. Empresas, refinerías, bloqueado el oro venezolano. Supuestamente disputándose un poder que nunca ha estado en disputa. Eso es algo que quizá la prensa internacional no entiende. Y que los medios y algunos gobiernos no logran procesar. Aquí el presidente no está en ningún momento. Pero es que ni por un segundo se ha estado en una situación de disputa del poder constitucional en Venezuela. Lo que hubo fue una operación golpista montada por Estados Unidos y no estuvieron detrás, como hemos dicho nosotros. Estuvieron delante del golpe. Ellos designaron a Guaidó. Ellos lo reconocieron el mismo día que alzó la mano en el medio de la calle. Ellos lo financiaron. Ellos lo ayudaron a bloquear los recursos. Ellos le han hecho el caso a la hora de imponer más sanciones, solano, de no permitir que haya ingresos en Venezuela, de atentar contra la economía venezolana. Eso fue Estados Unidos. Es una operación de los Estados Unidos. Y este señor no es más que un títere. Bueno, pero un títere que simbólicamente adquirió importancia y relevancia por el hecho de que los medios de comunicación, en su mayoría en manos de la derecha, están allí para fomentar esos golpes y para mantener el establishment y el status quo del sistema capitalista. Y bueno, hay quien nos ha dicho, has debido tirar al cuadro y pisarlo y quemarlo. Pero no, no hacía falta. Simplemente poner allí el cuadro que correspondía. El de Simón Bolívar, el nuestro libertador, bueno, hasta el instante que convoca a esta conferencia, lleva su nombre. Era más que suficiente símbolo iconográfico que es la fortaleza del pueblo bolivariano, que no es solo el venezolano, ni es solo el de los países que libertó Bolívar. Es el pueblo latinoamericano que se identifica con Bolívar. O si no, pregúntenle si Martí no es Bolivariano o si Sandino no fue un gran Bolivariano. Y el hoy alfano de tantos otros es un gran Bolivariano. Y sabemos que el presidente Arce, el vicepresidente David Choquehuanca es un gran Bolivariano y fue el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América durante cuatro años. Así que con eso bastaba, pero sí fue al mismo tiempo doloroso, muy doloroso y de verdad que incomprensible, se los digo desde el corazón. Ver aquello desmantelado, desalijado, canibalismo político. Uno no entiende por qué se llevaron cuadros, las obras de arte, las computadoras, los retroproyectores, la papelería, los lápices, las impresoras. Pero ¿qué es eso? Uno poniéndose, tratando de ser simpático con la locura y diciendo, bueno, ellos pensaron que tomaron el poder y entonces se ubicaron en el espacio que ellos creían que les correspondía, etc. Pero ¿y por qué lo destruyen? La residencia de la embajada en Bolivia también, que tiene varios espacios, hasta camas se llevaron. La ropa de la embajadora, de su familia desapareció, las neveras, los muebles, las obras de arte que ahí estaban, que son bienes nacionales del Estado venezolano. No son de la embajadora, como nada de lo que estaba en la embajada era de los trabajadores. Uno no entiende eso. Yo no lo entiendo. Hasta el busto del libertador Simón Bolívar se llevaron de la plaza cultural que está en la embajada. Y que estoy seguro que Andrónico y Sebastián bien conocen, porque es un centro de actividad cultural importante en esta zona de la capital de Bolivia. Bueno, desapareció. Para mí fue tan simbólico lo del busto del libertador. Porque bueno, comandante Chávez es nuestro comandante, reciente, historia contemporánea. Ellos le disputaron la presidencia. Los que hoy están vivos, ellos quisieron darle golpes de Estado, ellos hasta lo derrocaron por 47 horas. Son los mismos. Y uno puede hasta entender, pues, pero los de Bolívar, el busto de Bolívar, que pusieron una foto incluso de este señor fantasma, donde correspondía estar la del libertador Simón Bolívar, hay que hacer bien atrevido y bien torpe en la historia para hacer semejante hecho y símbolo. Y incluso luego fuimos a Petróleos de Venezuela, a PDVSA, Bolivia. Allí no la destruyeron ni se robaron nada porque, imagínense ustedes, acusaron a Petróleos de Venezuela, a PDVSA, Bolivia, a los trabajadores y las trabajadoras que allí trabajan de financiación al terrorismo, de terrorismo, y yo no me acuerdo que otra cosa loca. Y ahí actuó, quizá porque era una empresa y no una embajada, actuó la fiscalía, incluso durante la dictadura, y lo que hicieron fue precintar el espacio. O sea, no permitieron que ingresara nadie en ese espacio. Pero se allanaron las casas de varios trabajadores, y se robaron las cosas, las pertenencias de los trabajadores, y se llevaron detenidos a hijos de los trabajadores, los persiguieron, algunos tuvieron que huir, y una señora, María Palacio, estuvo 10 meses detenida, presa, sin ninguna razón, por financiación del terrorismo, por promoción del terrorismo. Una señora humilde, boliviana, que estaba allí, presente, creo que se están viendo las imágenes. A mí me dio tanto dolor, y la señora María fue su madre, de avanzada edad, 80 y tantos años, allí, y lloró con nosotros, y la abrazamos, y nos dolió en el alma, porque ella me decía que su hija María, era su sustento, es su sustento, porque ya está de nuevo con ella. Pero durante esos 10 meses, la señora estaba prácticamente a la deriva, incluso tiene un nieto que está detenido todavía. Muy dolorosa la situación. Pero ahí está, ahí está María trabajando. Está PDVSA Bolivia abierta. Ahí está la Embajada de Venezuela, todavía no está ni el consulado, están dando servicios porque no tienen ni computadora. Pero ya estamos aquí, buscando presupuesto, viendo cómo poder readecuar, pues, los espacios de la Embajada. El embajador Alexander Llanes, que fue a entregar sus cartas credenciales al presidente Arce el 11 de noviembre, un año exactamente después del cumpleaños de Andrónico, un año exactamente después del golpe de Estado, es decir, que se fue el presidente Evo de la Casa Grande del Pueblo, llegó la delegación de Venezuela con su nuevo embajador y le fue otorgada su acreditación como embajador en Bolivia. Y Alexander está aquí haciendo los trámites porque debe volver a empezar de cero, a empezar de cero. Pero lo único que yo sí, lo único no, lo más importante fue la moral, fue la entrega, fue la moral solidaria de los trabajadores y trabajadoras de nuestra Embajada y de PDVSA Bolivia, de nuestro consulado, Embajada y PDVSA Bolivia, porque se mantuvieron firmes, algunos fueron perseguidos, otros encarcelados. A la señora María Palacios le ponían declaraciones por delante para que dijera que PDVSA estaba en los actos de terrorismo. Y la señora nunca, nunca dijo, yo nunca voy a firmar eso, porque es mentira, simplemente porque es mentira. La trataron de involucrar a los bolivianos que ella escasamente habría visto alguna vez en su vida. Y nuestros trabajadores en la Embajada, en la Embajada de la Residencia estuvieron allí, no han cobrado en todo este tiempo, no tuvieron sus derechos laborales garantizados, pero allí estuvieron y entraron con nosotros en la Embajada. Y llegó Sebastián también, y Sebastián nos llevó una bandera roja con el comandante Hugo Chávez allí, el estandarte del comandante Chávez, que fue muy simbólico y representativo también, porque al final, hermano Sebastián, hermanos, todos, todas, somos un solo pueblo. Nosotros, sí, uno, el libertador Simón Bolivia creó con Sucre, y aquí se independizó una capitanía general que los españoles colocaron el nombre de Venezuela, y Granada pasó a llamarse Colombia después, y los países de la plata se pusieron nombres, República Oriental, República Argentina, etc. Pero en realidad, somos nuestros americanos, por decirlo de alguna manera. Esa categoría de Martí que es tan hermosa, esta es nuestra América. Y las fronteras y los límites no son más que ficciones, que los seres humanos se han dado para organizarse en el territorio, y que, como decía Sebastián, tenemos que ir mucho más allá de eso, y unirnos, unirnos. El presidente Samper, en una conferencia que tuvimos la semana pasada sobre la UNASUR, decía, sí, ok, recuperemos la UNASUR, y veamos qué se hace con eso que crearon de la PROSUR. Ojalá que se pueda ahí armar un acuerdo, una situación de absoluta armonía. Pero lo que sí hace falta es una matriz, ya más el de convergencia, entre MERCOSUR, Muda Indí, la comunidad andina, el SICA, el CARICOM, la UNASUR, etc. Y, como hemos dicho, nuestro continente ya no es lo mismo que hace 200 años, que nos planteábamos desde México. Claro, México llegaba mucho más allá, porque todavía no le habían arrebatado a México la mitad de su territorio, los estadounidenses. Pero entonces, geográficamente sí se parece mucho, porque los pueblos latinoamericanos no comienzan y terminan en nuestro territorio. Andan por allá por el norte, andan por allá por Nueva York, andan por California, andan por Texas, andan por parte de los Estados Unidos, y también andan en algunos países de Europa. Nuestros pueblos que han emigrado por la necesidad y que están allí, y como pueblo nos tenemos que integrar a la perfección. El libertador Simón Bolívar decía en 1805, cuando juró en Roma, en el Monte Sacro, independizar a su patria, él decía que Europa poco o nada le había dado a la humanidad, si no más bien a la ciencia, etc., a la guerra, a la tecnología militar, pero a la humanidad poco. Y nos decía, la incógnita, la misteriosa incógnita, el problema del hombre, hoy diríamos del hombre y la mujer, en libertad habrá de despejarse esa incógnita y habrá de resolverse ese problema en el nuevo mundo. Bueno, el nuestro es el nuevo mundo. Es el nuevo mundo. Nosotros no hemos fracasado como proyecto. Que el imperialismo ha tratado de evitarlo desde el imperio español, el inglés, el gringo, es verdad. Pero ya llegó la hora, pues. Ya hemos aprendido mucho, y como les decía, ese péndulo, desde el que se fue de la izquierda a la derecha, y está volviendo a la izquierda, aquí tiene que quedarse. Donde están los pueblos. Ahí no hay más opción. No tenemos opción. No tenemos opción, como diría José Félix Ríos, entre vencer o morir, necesario es vencer por nuestro futuro. Y uno ve a Andrónico, y ahí hasta Adriana y Gabriel, tantos jóvenes que conocimos, Eva, en Bolivia. Y uno ve aquí a los muchachos también nuestros, tantos Héctor, Nicolás, tenemos a Rander, aquí mismo en la Cancillería, que son la juventud del partido. Y uno lo que dice es para ellos. Es para nuestros hijos, para nuestros nietos. Es la patria hermosa, bonita, de nuestra América. Se las vamos a entregar a ellos. Y ellos van a culminar lo que comenzó Tupacatari, lo que comenzó Huaycaipuró, lo que siguieron luego Miranda, Bolívar, bueno, todos nuestros próceres y héroes. Les toca a ellos culminarlo. Y ahí estuvo Chávez, y por ahí pasó Néstor, y está Lula, y está Evo, y está Luis, y está David, y está Alberto, y está Daniel, y está Raúl, y está Díaz Canel, están todos. Pero esta lucha no es de un día para otro. No hay que detenerse ni un segundo, como hicieron en Bolivia. Y, ah, Sebastián, porque aquí en Venezuela fuimos un poco más rápido en el 2002, porque aquello fue un golpe de Estado el 11 de abril y el 13 en la noche. El 14 ya estaba el comandante Chávez con un crucifijo de vuelta en el Palacio de Miraflores. Pero la situación en Bolivia era más compleja desde el punto de vista militar, policial, y desde el entorno internacional, todos estos gobiernos de derecha. Aquí ni el sobrevuelo le daban al presidente Evo Morales. Eso no puede quedar, eso no puede olvidarse. Uno puede perdonar, y uno puede pedir justicia sin impunidad y sin venganza, pero uno no puede olvidar, uno no puede olvidar. Porque, como dijo también Sebastián, hemos sido muy tolerantes, hemos permitido que gobiernos sin urna se mantengan en el poder. Miren lo que está pasando en nuestra hermana Perú. ¿Dónde se ha visto eso? Pero ahí pasa. Ahora el problema es Venezuela, el problema era Bolivia, el problema es Nicaragua, el problema es Cuba. No son, no es Colombia, ni es Perú, ni es Chile, ni es Paraguay, que tiene bastantes problemas. No, siempre es contra nosotros. Bueno, llegó el momento. No quiero extenderme más, don Carlos Ron, pero de verdad que fue emocionante, emotivo, hermoso. Y yo, cuando terminamos aquella jornada, yo dije que privilegio de vida puede tener uno al vivir momentos como este.